Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan Una 36 Teleuniverso al día Cansados de pelear Discusiones Pleitos continuos Peleas, Dios mío Inconformidades Señores, por eso parece conformar el ámbito matrimonial, al parecer Yo no paso un día sin ver a una pareja Que me diga que se está matando Que parece que vive con el enemigo ¿Por qué no logramos ponernos de acuerdo? Una pregunta que siempre me hago ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Especialmente con estas parejas modernas Cansados de discutir inútilmente Cansados, agotados El otro no te escucha para nada Está en su propio discurso En su discurso, en su odio En su resentimiento Y no te está escuchando para nada a ti Ni tú lo estás escuchando a él Solo quieren herirse mutuamente Lo único que buscan en la... Muchas veces Esas parejas que no se detienen Que no paran Los pleitos Porque solo quieren herirse mutuamente El objetivo es Herir al otro Darle en la madre al otro Y entonces Frustrados también Y desesperados Al intentar encontrar una solución Pero, ¿qué pasa? Que no saben No saben cómo hacerlo Porque justamente eso es lo que falla La comunicación efectiva No saben comunicarse Entonces, poco a poco Nos convertimos en eso En sordos En mudos Es que el problema, señores Nunca se va a solucionar discutiendo No Es que no se va a solucionar de esa forma Déjeme preguntarle algo Para ver si nos entendemos ¿Usted quiere... ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Tener razón O tener una relación satisfactoria? Es una pregunta fundamental ¿Usted quiere tener razón Caballero Dama O usted quiere tener realmente Una relación que valga la pena Que usted se sienta bien en ella Entonces, muchas veces hay que Dejar atrás situaciones Para que la relación siga marchando Porque no es tener razón Oye, usted tiene... Ok, usted tiene razón Y... Y ya Entonces, vive en un infierno ¿Y qué ganó usted con eso? Nada en absoluto Es un negocio de capa perro ¿Qué es lo que hago mal? Lo que haces mal es Primero que tú no expresas tus sentimientos Solo saca Los trapos sucios Los rencores Los resentimientos Los chismes Eso es lo que se saca Reacciones negativamente Si tú escuchas Ya vienes tú con lo mismo Eso es lo mismo La misma cantaleta Cuando te quieren decir algo Se quieren comunicar contigo Entonces, reacciones negativamente Entonces, ¿qué estás consiguiendo con eso? Absolutamente nada Muy ocupados también ahí Lanzando bombas Lanzando, poniendo trampas Para recibir el mensaje del otro Entonces, no separas Lo más importante La situación De la persona Tienes que separar La situación de la persona Eres un egoísta Eres un malvado Eres esto Eres lo otro En vez de Acabas de exhibir Un comportamiento egoísta O ese es un comportamiento egoísta Es decir, no ataca a la persona Ataca a la situación Ataca lo que sucedió No a la persona Tú eres esto Tú eres lo otro También utilizas tú Irritantes generalizaciones Siempre tú haces lo mismo Siempre Ahí viene el lío Todo el tiempo Tú estás siempre Ahí viene el tollo Nunca tú me das Ahí viene el problema Porque generalizamos Y no es verdad No siempre es siempre No siempre es todo el tiempo No siempre es nunca En fin, señores Si usted lo que tiene Es un ring ahí Matrimonial en su casa Entonces Aprenda a tener una comunicación de calidad Porque entre round y round Lo único que usted va a conseguir Serán muchos golpes Y ya Ya no podrá levantarse De la lona Del cuadrilátero matrimonial No Óigame Óigame con atención Con atención Si su matrimonio sigue así Tarde o temprano Ambos Los dos Van a recibir Un fulminante Inmortal knockout Y de esa pelea Nadie sale Nadie sale Ganando Pero nadie Tarde o temprano 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 Tarde o temprano